¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Sagitario. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. Entonces, también recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. La verdad es que en la salud te veo bastante bien. Vamos a continuar de esta manera. En la cuestión económica se ve que has estado ansioso, como que estás esperando que te llegue a lo mejor algún dinero y pudiera ser que te llegue pronto. Es una entrada rápida de dinero. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, me habla como si hubieras descubierto algún tipo de mentira, de engaño, algo dentro de tu familia que no te gustó tanto y que preferiste mejor alejarte de ellos. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros, nos habla que van a continuar de esta manera. Para otros de ustedes puede ser que haya un reencuentro con alguna persona del pasado. Ojo, que puede ser para personas tanto solteras como casadas o con pareja. Y para otros de ustedes se ve que están basando su relación en la cuestión pasional. Recuerden que no estamos aquí para juzgar, sino simplemente recordarles que cuando tienen una relación así, es muy difícil que ese tipo de relaciones se vuelva una relación seria o una relación a largo plazo. En la cuestión de la conclusión de su tirada, nos habla aquí que va a haber una persona que te va a traicionar o tú vas a sentir que esa persona te traicionó. Pudieras estar haciendo algún viaje corto o cambio de casa. Y también pudieras estar triste o deprimido, me imagino que por la misma cuestión de ese sentimiento de traición. En la cartita de Los Ángeles nos habla de equilibrio. Y pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Sat Nam. Namaste.